Yo quedé así con mi idea Yo quedé así sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas Yo que morí en el altar Yo que nací con los que estaban bien Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras nos cortan los cables Casando en jenes Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los chicos Se caen en la esquina Me ganas de querer Gracias chico Yo fui educado como odio Y odiaba la humanidad Un día me fui con los bifis Y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo Y porque tenía fiesta Todos vestidos sin entender Y todavía me siento una loma Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Y en calentados De morir en hoteles Casi kews ¡Gracias!